La Reserva Natural Villavicencio Mendoza se unió al compromiso de la protección porque fue el día de la conservación del suelo. Y te voy a decir algo Melga, hace un año atrás yo no sé si no estaba por ahí cerca en la Reserva. En Mendoza. Creo que estuve cerquita pero vamos a hablar con Silvina Yudice, responsable de la Reserva Natural Villavicencio. Silvina, muy buenas tardes, la Melga y Pablo Gau te saludan, ¿cómo estás? Chicos, buenas tardes, desde una Mendoza soleada hoy. ¡Qué suerte! Porque acá el sol ni de casualidad. Contanos, ¿mucha gente visitando la Reserva en estas vacaciones de invierno? La verdad que más que nada agradecida de la cantidad de visitantes que hemos tenido, superado ampliamente las expectativas, probablemente por las nuevas opciones que brindamos este año, pero la verdad que sí, muy visitados. Muy visitados en este mes donde se festeja o se conmemora el Día de la Conservación del Suelo y ustedes tienen muchos programas de educación, muchos recorridos interesantes dentro de la Reserva. Sí, la verdad que primero que nada lo importante es la existencia de un área natural protegida de las características de Villavicencio. Somos la única área natural protegida de carácter privado dentro de la provincia de Mendoza y el primer sitio Ramstar de carácter privado dentro de la Argentina. Hoy por hoy hablar de conservación en tierras privadas todavía no es tan común, si bien hay muchas reservas de carácter privado dentro de la Argentina, estar liderando lo que es la conservación en tierras privadas para nosotros es un orgullo muy grande. Y claramente la conservación del suelo, eso que por ahí estamos todos pensando siempre en clima, en emisiones de carbono o en el ambiente a nivel de residuos y nos llevamos puesta una materia que es la conservación de la biodiversidad. Justamente en la reserva donde en 60.000 hectáreas ustedes protegen el hábitat de 327 especies de flora y más de 250 de fauna. Exacto, de una fauna y de una flora particular porque es prácticamente desierto de montaña con una belleza única y con tres ecoregiones muy diferenciadas, Monte Cardonal y Puna, que nos permiten tener una variedad y una diversidad de flora y de fauna bastante particular. Cuando llegamos a la reserva, ¿con qué nos encontramos además de ese hermoso paisaje? Ahora básicamente nosotros tenemos dividida la gestión del área, primero que nada la conservación en sí, es decir, un equipo de guardaparques trabajando a territorio para evitar los impactos antrópicos. Después tenemos un área técnica que es la que lidera el monitoreo y la gestión de biodiversidad y conservación del patrimonio histórico. Este área promueve la investigación científica y el relacionamiento con las áreas de las universidades. Después tenemos un área específicamente de educación ambiental. También estamos aproximadamente entre los 7.000 y 8.000 educandos que llegan a la reserva a disfrutar de un aula a cielo abierto. Y finalmente, como en temas de sustentabilidad, conservar sin plata es conversar, el área de turismo que es el motorcito que lleva adelante estas posibilidades, la parte económica de la reserva, la parte social lo hacemos con la educación y con investigación, la parte ambiental con la conservación propiamente dicha, y el turismo de bajo impacto genera los recursos para que podamos seguir haciendo lo demás. ¿Cuántos turistas recibieron en esta época invernal? La verdad que estamos como muy solucionados, sí, sí creo que lo tengo. Hasta ahora todavía queda esta semana completa, estamos con un promedio de 1.500 personas diarias, es decir, que ya han pasado arriba de 16.000 en lo que va de estas dos semanas, teniendo en cuenta que tenemos una semana, la semana antepasada, que todo el país está junto de vacaciones. Es decir, la verdad, la bailamos lindo. Sí, porque reciben, el número que yo tengo es que reciben a más de 200.000 personas por año. La reserva, por la reserva circulan más de 250.000. Bueno, nos atraviesa la ruta 52, una ruta con una historia maravillosa, ni más ni menos la pasada del Senado San Martín, ¿no?, por ella, y es conexión entre Las Heras y Uspallate, el Valle de Uspallate, y ya también con la ruta 7 a Chile. Entonces, la reserva recibe esto y es el impacto humano que recibe. Nosotros, dentro de las áreas de visitación, estamos por encima de los 90.000. Qué número, ¿eh? Y además, Silvina, para ir cerrando, te tengo que felicitar porque también tienen un excelente número, que es que hace 14 años que esa área se encuentra sin incendios forestales, y es un logro para resaltar, entendiendo que el fuego provoca una gran pérdida de suelo y modificación irreparable, ¿no? Sí, justamente. El fuego, generalmente, uno tiene el impacto de la pérdida de biodiversidad a nivel de animales y de vegetación, ¿no? Pero cuando el suelo se quema y se queman sus estratos, no se recupera nunca más. Entonces, la verdad que, de verdad, vamos para los 15, yo estoy segura que así va a ser con un trabajo muy fuerte del equipo de guardaparques de concientización in situ, también mucho en las redes. Hemos bajado prácticamente a nada el nivel de basura en ruta, nos hacemos cargo de la limpieza de la ruta 52 dentro de la reserva, y eso minimiza también la posibilidad de generar un foco de incendio a través de una lupa, ¿no? Menos basura, y cambiándole un poco la costumbre a los mendocinos de cambiamos el asado por el picnic, ¿no? Siempre con la premisa de no dejar residuos en el lugar. Exactamente, esa es la responsabilidad que tiene que tener cada uno. Silvina, muchísimas gracias por el contacto y felicitarte por esta excelente temporada. Y a ver cuándo vienen, ¿eh? Seguramente, si podemos, vamos a estar en los próximos días por ahí visitándote. Estamos entonces a disposición, nos esperamos. Gracias, Silvina. Beso grande a la instancia. Un gusto, hasta luego. Y era Silvina Judici, responsable de la Reserva Natural Villavicencio, que nos contaba no solo de la conmemoración del Día de la Conservación del Suelo, sino de la importancia de que tiene esta reserva con esas 60.000 hectáreas para la protección no solamente de la flora, sino de la fauna. Yo la recorrí... ¿Usted fue en Belga? No, no, sabés que no la conozco, pero...